No me casé con Carlota. ¿Cómo que no? No lo iba a hacer si había renunciado a su fortuna. ¿Cómo que renunció a su fortuna? ¿Pero qué estupidez? ¿Y el dinero del seguro qué? ¿Nosotros podemos cobrar ese dinero todavía? Ese dinero es una miseria comparado con lo que Carlota hubiera recibido de herencia. Adriano, no es ninguna miseria. ¿Estás loco? Si para ti es tan importante esa cantidad, ¡cásate tú con ella! ¡Suscríbete al canal!